¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos al canal de Yo Soy Mi Propio Jefe. Así como tú, siendo jefe directo sin ningún intermediario, ganando dinero, pero pues también contando la verdad. Chain Mini, una aplicación directa, una página que se está utilizando en estos momentos mucho, y queremos decirles algo sobre ella. Una aplicación fraude, estafa, paga, no paga. Bueno, lo vas a conocer porque la aplicación en verdad nos sorprende. Bueno, vamos a traducirla primero que todo. Permítanme, hago aquí traducir. Listo. Es una experiencia en minería sin límites que podemos ganar hasta un 12%, que nos dice que es simple, seguro, súper rápido, mine sus bitcoins y gane. Potencia del minero libre de un TH. Registrese hoy y obtenga 1000GHC. Aquí nos dice un 12% de ganancias. Dice que podemos extraer nuestros bitcoins sin comisiones y demás. Únase a los clientes y comience a minar hoy. Bueno, vamos a verificar algo acá. Quiero que vean. Empezar ahora. Tu libertad para minar bitcoins. Fácil de comenzar, no requiere configuración, transfiere sus ganancias. Regístrese ahora y va a obtener 1000GHC gratis. Les voy a contar algo que sucede con esta minería. Pues para nosotros es estafa y no la recomendamos que se registren. O, bueno, vamos a hacerlo sencillo. Ya tenemos pruebas de que la aplicación es fraude. ¿Por qué? Varias personas han depositado en esta plataforma, en esta página, como pueden observar. La página siempre es extensa. Pero es estafa. ¿Por qué? Apenas tú inviertes, al momento de invertir, te congela la cuenta. Ya no vas a poder retirar ni demás. Entonces, por esto, la aplicación no se recomienda. Es mejor que no la utilices. Y si lo vas a utilizar, que sea gratis. Hasta el momento que se vaya. Porque, pues, ahorita está dando un potencializador de minero de 1000GHC gratis. Regístrese hoy y obtenga 1000GHC, que es un THS de potencia. Esto directamente para minar en la nube de forma inmediata y sin compromiso. Si la están trabajando, trabajenla gratis y no la inviertan. Porque en sí es una estafa. Cuando tú inviertes, automáticamente la plataforma te bloquea. Le ha pasado a varios usuarios que hicieron el depósito. Fueron a ingresar nuevamente y ya les decía que clave incorrecta. No les llegaba la confirmación al correo y demás. Entonces, tengan mucho cuidado con esta página. Porque no es tan bonita como se pinta. Recuerden seguirnos, activar campana, que siempre traemos la verdad para ustedes. Así es que, Chai Mine, en nuestra opinión, no es nada viable.